Muy avanzados en tecnología, nos acaba de decir esta chava, pero vea por favor esto, la palabra postración sorprendió en el inicio del registro de vacunación a los millennials. La búsqueda de su significado se disparó en Google durante el lunes por la noche. Vea por favor la gráfica, ahí se la tengo. Postración. Ayer fue el día con más consultas de esta palabra, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, pero ya no lo busquen aquí, chavos, aquí les vamos a decir qué significa postración. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, postración se refiere al abatimiento por enfermedad o aflicción, es decir, que una persona no es capaz de hacer ciertas actividades o movilizarse por su cuenta, como acudir a los módulos de vacunación. Eso es postración, estar postrado. También puede ser postrarse frente a un régimen político o postrarse frente a una mujer a la que uno le quiere pedir matrimonio o postrarse frente a un santo al que le está rogando muchos milagros o uno aunque sea. Postrarse es no poderse mover, quedarse inmóvil ante algo.